Aquella noche, antes de despedirse de Juan, Carmen recordó los mejores momentos a su lado. De pedir las alas, de la de gracia, se celebra así, desde el comienzo, sin respirar el vuelo, gustar los aires y llegar a ti. Me casé con doña Carmen, que es probablemente y seguramente la única cosa verdaderamente buena que he hecho en mi vida. 58 años juntos, es imposible olvidarlos. Si fuera el dueño yo, de las estrellas, en un gesto de amor.